La gente de la UNI, el fútbol de la UNICEN, andan por Mendoza, varias categorías. Sí, sí. Y estamos en comunicación con Guillermo Memo de Pietri, el profe que tiene a cargo la escuela. Memo, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Claudio, hola Cecilia, ¿cómo andan? Bueno, saludos a toda la gente de Tandil. Bueno, ¿cómo están pasando estos días con tantos chicos que han viajado con muchas ganas, con mucha alegría? ¿Cómo está todo el plantel? Bueno, gracias a Dios, está todo bien, todos en perfectas condiciones. No hemos tenido problemas de lesiones deportivas con ningún chico y bueno, eso también es de suma importancia. Y bueno, la estadía hasta el momento viene todo de 10 y quedan los últimos días para disfrutarlo lo máximo que podamos. Memo, contanos primero cómo han andado las distintas categorías en lo deportivo y después vamos a lo turístico, que la verdad el trabajo que hacen ustedes es maravilloso desde los dos aspectos, para los chicos y obviamente el tema de la convivencia, ¿no? Sí, bien lo decís. El tema nosotros de la participación en este tipo de eventos, lo deportivo, ocupa en realidad un segundo plano. Bueno, aún así, ya que me lo preguntás, bueno, hoy la 2004 se conoce campeón de la Copa Vendimia, tuvimos la chance de conocer otro fútbol, competir con otras instituciones de Mendoza, filiales de, bueno, de Gordoy Cruz de Mendoza, de Independientes, Rivaldia de Mendoza y demás. Pero te vuelvo a repetir, lo deportivo va al margen, o en un segundo plano diría yo. Lo importante es todo lo otro, la posibilidad de lograr una integración entre las distintas categorías de lo que es el fútbol infantil, la posibilidad de hacer este viaje, le permite a los chicos conocer otras ciudades que en algunos casos posiblemente no lleguen a poder visitar en días futuros. Y, bueno, la verdad es una experiencia que, como decimos, imborrable, que va a quedar seguramente grabada en la memoria de cada uno de estos chicos que la ha podido hacer, va. Por las actividades que vemos mientras charlamos con vos, compartimos imágenes de todo lo que están haciendo, como que los cansan mucho para que a la noche duerman todos. Mirá, no, lo que pasa es que arrancamos normalmente, arrancamos 7 y media, porque tenemos que trasladarnos a canchas que están a más o menos 20 minutos, media hora. Hacemos la parte deportiva con las categorías más grandes, están jugando de mañana. Volvemos a la Villa Marista, que es un lugar precioso donde, bueno, los chicos tienen pileta, canchas de fútbol, donde la atención desde la cocina y eso ha sido espectacular. Y después, durante la tarde, aprovechamos para conocer distintos lugares. De Mendoza, ayer casualmente fuimos a las Termas de Cacheuta, un lugar, la verdad, paradisíaco, donde los chicos la pasaron bárbaro. Y, bueno, después de eso, normalmente nos queda la competencia de los más chicos. Y estamos llegando cerca de 11 y media, 12 de la noche, para recién comer, bañarse y al otro día arrancar de vuelta a las 7 y media para volver a competir. Así que, la idea de este tipo de viajes es no tener respiro con respecto a eso, disfrutar al máximo cada momento. Y, bueno, yo digo que los chicos la pasan bárbaro y eso es lo más importante de este tipo de viajes. Con respecto a lo turístico, hablabas de las Termas de Cacheuta, un lugar lindísimo. ¿Qué otras cosas han hecho? Porque los han hecho visitar. Ah, lo decíamos el otro día, fueron a ver un partido de primera, anduvieron por el centro, shopping, contanos un poquito. Bueno, sí, hemos visitado, como se llama, shopping, hoy casualmente tenemos pautado ir al centro después de la competencia, ir al parque de diversiones que está muy bueno acá. Y la posibilidad de que el otro día se hizo el contacto como para ir a ver un partido de primera división en el estadio Islas Malvinas, como que incluso para los chicos, para los mismos padres, salir por televisión a nivel nacional, porque fueron enfocados los chicos, fue una alegría inmensa. Y agradecer, ya que me dan esta chance de la comunicación, a Diego. Mirá, ahora se me escapa, será el cansancio ya. Diego es un chico de Tandil que está casualmente jugando en la primera división de Godoy Cruz de Mendoza, y que, bueno, incluso se acercó hasta el lugar donde estamos alojados para darle una charla de su vida profesional, de los cuidados que tiene que tener un futbolista, que fue sumamente interesante y rica para cada uno de los chicos. Te vuelvo a repetir, es un viaje que, al margen de lo deportivo, tiene otro objetivo muchísimo más importante, y que, bueno, gracias a Dios, los chicos la están pasando bárbaro. Qué bueno, Memo, nos alegramos mucho y sin dudas que estas charlas, estas experiencias para los chicos son inolvidables. Lo veíamos a Adano, que ya ahora es más famoso que vos, así que le mandamos un beso grande, y sigan pasándolo lindo. Bueno, y ya que en su momento hubo una de las notas, ustedes habían solicitado algo, acá los chicos se acordaron, casualmente cuando estábamos en uno de los shoppings, y dijeron, bueno, ah, conocimos también de pasada, bueno, un viñedo y una, ¿cómo se llama? Una bodega. Donde casualmente le hicieron una guía de cómo se procesa el vino y demás, muy interesante también. Y, bueno, los chicos se acordaron de que había que llevarle algo a Claudio y a Cecilia, así que, bueno, ya recibirán en manos el regalo de, bueno... No te puedo creer. Ahora me pones, yo soy ansiosa, ahora me pones ansiosa... No tienen que molestarse, por favor. Para él no, para mí sí. Pero si ya hicieron el gasto... Bueno, para alguna picada, para alguna picada seguramente lo van a poder utilizar. Ay, ya, qué rico. Bueno, los vamos a invitar a la vuelta, los vamos a invitar. ¿Qué están haciendo los chicos ahora? Mirá, acaban de pasar por la pileta un ratito porque venían de competir, un ratito de pileta como un poco para relajar. Y ahora a las tres y media jugamos cuarto de final con 2007 y 2008. Mañana juega final 2005 y 2007-2008, bueno, dependerá de los resultados de esta tarde para ver cómo sigue el día desde el punto de vista de lo competitivo con estas categorías. Te mandamos un beso grande, Memo, a vos y al resto de los chicos y el plantel y nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar pendientes también de nosotros. Y bueno, nos vemos a la vuelta, si Dios quiere. Un abrazo, Memo. Gran trabajo de los profesores que se preocupan mucho por los chicos y no solamente lo deportivo, sino todo lo extra deportivo lo están pasando bárbaro. Sin duda, sin duda que es muy importante.